Anacleto salta esta semana de los tebeos al cine. Immanuel Arias presta su rostro al agente secreto 30 años después de que fuera retirado de los kioscos. En la peli no está solo, le acompaña a su hijo Kim Gutiérrez con el que no se entiende muy bien pero con el que tendrá que aliarse para salvarle de un grupo de matones. De Hollywood llegan dos comedias, una de acción y un drama familiar. En Ático sin ascensor, Diane Keaton y Morgan Freeman forman una pareja que intenta vender su apartamento de Brooklyn después de cuatro décadas viviendo en él. Ellos no quieren mudarse, les obligan las escaleras. Podemos hacer lo que nos dé la real gana. Y en Mientras seamos jóvenes a otra pareja, Ben Stiller y Naomi Watts, le da por recuperar la juventud perdida, para estupor de sus amigos de toda la vida. ¿Nos preocupáis? ¿De qué va el sombrero? ¿Qué? Eres un viejo con sombrero. La saga Transporter se reinicia y con nuevo protagonista. Ed Scrain es ahora el conductor y mercenario que se ciñe a un código, sin nombres, sin preguntas y sin renegociaciones, que cambia cuando conoce a una mujer fatal que intenta acabar con una banda rusa que trafica con seres humanos. Hola, mamá. Hola, bienvenida. Una mujer con una enfermedad terminal decide poner fin a su vida. Antes, reúne a su familia en un último fin de semana. Corazón Silencioso habla de conflictos familiares y del respeto a las decisiones de los demás. Y por último, un documental. La vida en llamas rinde homenaje a los bomberos forestales que combaten las llamas en primera línea. Siguen los pasos de los brigadistas del BRICA de Andalucía, el cuerpo de élite especializado en los incendios en las zonas más inaccesibles y peligrosas. ¡Eh, campeonato!